Buenas tardes, aquí Chiquen, segundo gameplay de Fendish Rite Ace Attorney y vamos a continuar con esta serie y con un nuevo caso, ya sabéis que en el anterior episodio hemos terminado el caso del Samurai, el caso número 3 y vamos con el caso número 4, que bueno, en la saga de juegos originales de Game Boy Advance era el último caso en este caso, al ser la saga de juegos de DS, le han metido un caso más, así que este no es el último caso pero, es el cuarto caso, así que, vamos allá en este caso es el caso de la Dios, día 1, investigación episodio 4, el caso de la Dios ¿Han pasado unos 15 años? Algo así, sí lógicamente voy a leer todo con voz neutral 15 años es mucho tiempo ¿No se imagina lo mucho que he sufrido? ¿Usted ha sufrido? Y ahora se me presenta la oportunidad perfecta Por fin podré vengarme ¿Qué? ¡Feliz Navidad! ¡Oh, disparo! A un disparo, ha caído alguien al río Alguien con una pistola en la mano ¡Y... ¡Vail Search for Voila! Vale, empieza bien el caso 25 de diciembre, 10-08, Buffet, Ride & Go Oye, Nick ¿Sabes si hay alguna cascada bonita cerca? ¿Una cascada? ¿Para quién quieres saber eso? Oh, Nick No está claro Necesito ponerme bajo una cascada Una de agua helada, a ser posible ¿Eh? ¿Es parte del tuenteamiento como medio? Claro Aunque últimamente lo he descuidado un poco Tengo que luchar contra los elementos y me voy a hacer bajo las aguas de la primavera Eh... Vale No sé si hay alguna cascada por aquí pero el lago Gord no está lejos ¡Oh, vaya! Lo siento, pero es lo que hay ¿No te bastaría con darte una ducha fría? ¡Buena idea! Las aguas de la primavera, decía Pasamos a otra noticia Un enorme animal no identificado ha sido visto en el lago Gord En la ciudad no se ha hablado de otra cosa Los lugareños no lo han bautizado como Gordi En toda referencia a Nessie El monstruo del lago Ness Aunque Nessie no era más que un montaje Pero los lugareños están seguros de que Gordi es real Ay, qué rollo ¿Por qué se inventan noticias así? Nick La presión del agua de la ducha es muy débil ¿Quieres más presión? Pues dile a los bomberos que te riegan con una manguera Buena idea, Nick Uy, pues sí que... Sí que ha ido Parece que sus poderes no le sirven para detectar el sarcasmo Interrumpimos la programación para prendernos un boletín informativo especial Un nuevo suceso extraño en el lago Gord Pero esta vez se trata de un asesinato ¿Cuántas veces da, Gord? El código verde de un hombre ha aparecido en el lago esta mañana Se ha detenido un sospechoso Nuestras fuentes policiales han revelado que se trata de Miles Edgeworth, de 24 años Es Gordi, un prometedor abogado conocido por su talento y sus contactos Yo ya entré en una carrera muy prometedora, lo ha tirado todo por la verdad Pero espera, no era fiscal Es que ahí ponía abogado O sea, no es que lo hayan leído yo mal Ahí ponía abogado, claramente es fiscal No es lo mismo ¿Edgeworth? ¿Qué historia es esta? Edgeworth jamás haría algo así Nick ¡Ay, Maya! Los bomberos me han dicho que no les moleste Tenemos cosas más importantes que hacer Han detenido a Edgeworth ¿Qué? ¿El fiscal? Sí, por ser sospechoso de asesinato ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? No, no lo sé Vamos a averiguarlo, Nick Pues nada, habrá que ir entonces Vamos a ver si Maya nos quiere decir algo Algo más Y bien, ¿qué hacemos? ¿Cómo que qué hacemos? Tenemos que investigar Hay que hablar con el señor Edgeworth y examinar la escena del crimen Es cierto, necesitamos más información Ya habrá tiempo de hacer unas preguntas ¿Alguna idea? ¿Y bien? ¿Alguna idea? No, la verdad Si estuviese bajo una cascada pensaría con mayor fluidez Eh, no te estarías calando de frío, más bien En fin Ya sabéis lo que toca ¡Discintivo de detrado! ¿Sabéis? Cada vez ni llamas Ya me daré la placa más tarde, Nick Tenemos que abajo Supongo que tienes razón Bueno, pues nada La verdad es que tiene razón Si ya el distintivo ahí no tiene sentido Pero era para hacer la coña Oh, mira Tenemos la entrada a la UGOR y el centro de detención Vamos al centro de detención primero Porque es lo lógico Primero ir a hablar con el detenido Para saber por lo menos qué narices pasó 25 de diciembre Centro de detención Cuarto de las visitas ¿Sabéis, Nick? Por una razón u otra Si para que vamos aquí, ¿verdad? Supongo que es parte de nuestro trabajo No sé si conviene Que se lo comentemos a mucha gente Eh, bueno Somos abogados De un buscete de abogados ¡Ah! Dios, ¿por qué se ha sobresaltado? ¡Y se ha alargado! ¡Ey, H-Word! ¡Vuelve! ¿Qué hacéis aquí? No parece de muy buen humor, Nick Lógico, está detenido Está más de buen humor cuando te detuvieron Habéis venido a reiros de mi mala fortuna, ¿verdad? Pues a la reiros ¿Y eso? ¿No os reís? Nick, ¿deberíamos reírnos? Hombre, yo supongo que no No, es un truco Solo que si lo hacemos se enfada y os echa a llorar Edgeworth, tenemos demasiado trabajo para venir aquí a reírnos No tenéis tanto trabajo Eh, cierto Nos ha pillado Esperaba que no vinieseis No quiero que me veáis No así ¿De verdad se cree que hemos venido por gusto? En fin, vamos a hablar con Edgeworth A ver, ¿qué ha sucedido? Cuéntanos lo que pasó, Edgeworth ¿Por qué? ¿Qué tienes pensado hacer al respecto? ¡Pero bueno! Pues ayudarle, claro está ¿Ayudarme? ¿Vosotros? Por favor ¿Cómo? Phoenix, eres un novato Solo has estado en tres vicios Sí, y te ha ganado en dos Básicamente ¡Eh, oye! De acuerdo Tuviste suerte Y ganaste los tres Pero no vas a tener suerte siempre Te hace falta talento, right? Y experiencia Nick, te estoy insultando Nick ¿Por qué soy siempre yo la que se tiene que enfadar? ¿Por qué eres la mujer? No sé Nada, yo qué sé Nada, me voy a llamar sexista Por lo que tienes El que inventó lugar en el lago Cor ¿Verdad? Sí, la pasada noche El lago está muy lejos de tu bufete Y del tribunal ¿Qué se te perdió por allí? No tengo que decirte Señora Edgeworth Usted Usted no Gordy ¿Eh? Fui a ver a Gordy ¿Gordy? ¿Qué es eso? Te lo diré más tarde ¿Por qué Edgeworth no quiere hablar? Lo que está claro es que si no quiero hablar Estamos jodidos Presentamos distintivo de letra en plan ¡Eh, mía! Que hemos venido como abogados ¿Tú es distintivo de letra? Edgeworth Deja que te defienda Ja, ja, ja Muy buena, Wright Pero no estoy tan desesperado ¿Qué quiere decir? ¿Te crees que voy a confiar en un novato Con solo tres cuidos a sus espaldas? Jamás ¿Eh, qué? Mi caso es desesperado, Wright Ningún abogado ha querido defenderme ¿Qué? Por miedo a perder Es obvio Puede que su falta de confianza sea por mi culpa Después de todo Siempre he conseguido que caen culpables a sus clientes No puede ser De todas formas No quiero que te inmiscuyas No puedo permitir que me ayudes ¡Guau! Y por qué oscuro motivo O sea, es que no tiene ni puto sentido Pero bueno En serio Edgeworth ¿Lo has hecho tú? No, mira Perfecto Vale, lo pone aquí Edgeworth Me cuesta mucho preguntar esto Pero Eres inocente, ¿verdad? Pensa lo que quieras Solo te pido una cosa ¿Eh? Que te mantengas al margen de este caso ¿Por qué? Ni que está intentando ayudarle Lo sé Eso ya lo sé Pero no quiero vuestra ayuda Estamos ¿Por qué no? Mirad Miros Dejadme en paz Guau Y se ha alargado Nick Edgeworth es culpable ¿Verdad? Vaya Vamos a investigar en otra parte Pero Nick Bueno pues Está bastante claro que Aquí no hay nada que hacer Lógicamente Así que nos vamos a ir a entrar En la O-Goth Porque Ya nos dan más opciones Vale Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? 25 de diciembre Parque del Lago Gord Entrada ¿Ese es el lugar del crimen? Eh Sí El Lago Gord Está dentro del parque Allí hay muchos policías Están interrogando a la gente Oye ¿No es ese el inspector Gancho? Bien amigo Somos muchos ¿Ha encontrado algo? Lo siento inspector Nada Idiota El juicio es mañana Necesitamos pistos ya Pero señor No hay ninguna Por eso detuvimos al fiscal Edgeworth Está claro señor Fue el quien lo Cállese Ni se le ocurra volver a decir eso Se arrepentirá si lo hace Eh Venga Pártese de mi vista No soy inspector Gancho está hoy De lo más irritable Novatos Bah Oh Ah Hombre Pero si es Harrybox All right Fenix right ¿Se aprenderá mi nombre algún día? ¿Qué hace por aquí amigo? ¿Investigando? Eh Pues sí Sí Supongo Bueno Estoy aquí para ayudar Pregúntame lo que quiera Dígame Parece cambiado ¿Qué se le verá? Edgeworth todavía no nos ha pedido Que le defendiéramos ¿Qué? Eh ¿En serio? Eh Vale Es que Gancho pensaba que ya íbamos a defender a Edgeworth Con la racha de victorias que llevábamos Eh Pues estaba seguro de que si defendemos nosotros Probablemente íbamos a ganar Eh Inspector Gancho ¿Sabe lo que ocurrió aquí? Eh ¿No lo sabe amigo? Eh No Uff Eh Vale Señor abogado del país de la fantasía Jajajaja Del país de la ¿Eh? Da igual Le cuento Lo ocurrió ayer 15 minutos antes de la medianoche Bah Ahí están en la barca que se ve al principio Al menos aquí no se sabe No está claro quién es el asesino Sabemos que Edgeworth estaba en la escena del crimen Pero no Que porque sea el asesino No 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 La verdad es que todo apunta a pie Había una barca en la barca En la barca había dos hombres Uno de ellos disparó al otro con una pistola Y ahí estaba Edgeworth ¿Y el que disparó fue Edgeworth? El agente llevó a la escena del crimen y la arrestó Vale Pero no se sabe que fue el seguro ¿No? ¿Cómo llegó tan rápido? Bueno Había un testigo En cuanto nos avisó Nos apresuramos en llegar al lago ¿Un testigo? Bueno Primero vamos a hablarte a ese fecho ¿Cree que Edgeworth es un asesino? Por supuesto que no Es imposible Y me da igual Que hay un testigo No me creo una palabra Es cierto ¿A quién le importa ese testigo? A mí Vale Fénix Usted no cree su palabra ¿Verdad? ¿Expector? Claro que sí Pero la policía está convencida De que es el culpable Ni siquiera se están tomando esta investigación en serio Oh no Después de toda la ayuda que nos ha brindado Edgeworth Cuesta creer que nadie se haya puesto de su lado Bueno Usted sí lo está Inspector Usted sí Eh sí Pero Vamos a hablar primero del testigo Eh ¿Quién era el testigo? Eh lo siento amigo Es confidencial Pero en fin El testigo lo vio todo Parece ser Seguro que se presenta mañana en el juicio ¿Solo vio un testigo? Eh sí Esa noche había mucho Hacía mucho frío en el lago Y además Era noche buena De todas formas seguimos investigando Podría aparecer Un nuevo testigo Por eso estamos aquí Comparando todo Pero de momento no encontramos nada Ah Hoy es novidad No me acordaba ¿Me vas a regalar? ¿Qué me vas a regalar Nick? Eh Pregunte a Papá Noel Vale Fénix Dios mío ¿Qué salidas tiene este tío? Eh Es cierto ¿Nadie quiere defender a Edgeworth? Eh Sí Es demasiado famoso Si alguien le defiende y pierde el caso Sería malo para su reputación Además Tiene todas las pruebas en su contra Eh Si hay un testigo Lo tiene mal Sí ¡No digo amigo! No digo que usted también va a darle la espalda Recuerda que se muera y a cero Edgeworth le ayudó a demostrar la inocencia de su cliente Eh Lo sé Lo sé Quizá es su obligación Los fiscales no No es necesario que Eh Hagan que el acusado sea culpable Si está demasiado claro que el acusado es inocente Pueden buscar a otro culpable No sé Esas cosas Así Debería funcionar la justicia Intenta hablar con Edgeworth Intenta hablar con Edgeworth Perdón Pero no quiere que le defendamos Sobre todo nosotros ¿Qué? Para eso no tiene sentido amigo Si supiese lo bien que hablaba de usted Al pasar el caso de Samurai de Acero Estaba todo el día con lo mismo Right, right, right Jejeje ¿El Nick? ¿Eso le parece muy sospechoso? Eh, sí ¿Quiere ya hoy? No, 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 no A mí también Jejeje ¿Por qué no querrá su ayuda? No lo entiendo Eh, ¿Es por estar ganso? ¿Qué? ¿Han contado algo? Eh, no señor Aún no Pero han llamado a la comisaría Necesito un informe de la investigación ¿Un informe? Eh, vale, me voy Oh Lo siento amigo Ya ve Me tengo que ir ¿Alguna pregunta antes de que me vaya? Eh... Informe de la autopsia Eh, sí ¿Tiene alguna información sobre la víctima? Lo siento El informe de la autopsia todavía no está listo Yo también estoy esperándolo En fin Cuando tenga un momento Pásase por la comisaría Allí hablaremos más a fondo Eh... ¿No va a volver, inspector? Eh... No lo creo amigo ¿Y qué hacemos si tenemos que comentarle algo? Eh... Cierto Mira, le diré cómo llegar a la comisaría Venga a verme cuando quiera Inspector Ganso te ha dado indicaciones para llegar a la comisaría La comisaría debería saber O sea Fénix debería saber dónde está la comisaría ¿Qué te dices? Que es abogado Oh Espere, inspector Ganso ¿Qué? Nos gustaría echar un vistazo por el parque ¿Podemos darnos una vuelta? Eh... Ningún problema amigo Tiene mi permiso Vale, perfecto ¿Sabes Nick? Creo que es buena idea pedirle cosas a Ganso cuando está muy ocupado Eh... Sí No tiene tiempo para pensar en ocultar tu información Exacto Y ahora vamos a investigar No, lo que quiere en realidad Ganso es que salvemos a Edgewood Básicamente No es que... No es otra cosa Supongo que tengo que ir... Es que no sé si... Nada Con mi salida de momento supongo que no tenemos que ir Entonces tenemos que ir a la... No, solo podemos ir a la playa de hecho En el Lago Gord Y el departamento de asuntos criminales supongo que es donde está... Ganso 25 de diciembre Lago Gord Playa Pública Caramba ¿Este es el Lago Gord? Eh... Sí Tampoco sé si es como para decir caramba Puede que no ¡Hala! Mira ese puesto de comidas Perrito Samurai ¡Quiero un perrito Samurai! ¡Por favor! Seguro que están riquísimos Con un nombre así tienen que estarlo Pero el nombre está un poco anticuado Ahora a los que os les gusta más la princesa rosa ¡Joder! No más Con el... Con el... Con el power de protagonista Un personaje femenino Y escalofríos ¿Sabes, no? Eh... Pues no ¡Qué fantástico! Eh... Vale, vamos a examinar Aquí no hay nada Pero podemos examinar cosas ¡Oh! Oye, ha dejado aquí el lanzaconfetis Ya sabes Tiras de la cuerda Y hace pum Sí, lo conozco Ah, y hace pum Sí, lo conozco Se usa mucho en Nochevieja ¡Nit! Podría ser una pista Vamos a cogerlo Venga, admítelo Lo que quieres es usarlo, ¿no? Se me dotaba, ¿verdad? Un lanzaconfetis Mmm... Coger, desde luego Vamos a cogerlo Porque cualquier cosa puede servir como prueba Bueno, no está de más cogerlo ¿Eh? ¿Dónde está? Ya está en mi bolsillo Lanzaconfetis en el bolsillo, eh Jodida vaya En fin, vamos a ver Eh... Un contenido de basura, quizá El cubo de basura está vacío Al menos el lugar está limpio Bueno, ya está agradecido Por lo menos queda... Ah, vale, aquí no hay pistas Eh... Es que a veces le doy doble clic sin querer Y la cagamos Un puesto de perritos calientes Está cerrado La decoración navideña es un poco cutre En la pancarta se lee perrito samurai Habría que cambiar la decoración de este puesto Eh... ¿Y esto? O sea, aparte Eh... Vale Esto ya lo hemos visto Eh... ¿Y esto? Eh... Es lo mismo Vale, pues... Supongo que aquí no hay nada más, ¿no? ¿El cartel, quizá? Eh... No me había fijado en esa señal Izquierda, barcos, derecha, salida Eh... Barcos Pero es que aquí no hay prácticamente nada O sea... ¿Qué raíces? Aquí hay bancos y nada más Vale, pues... Bosque del Lago Gord Ventada del Lago Gord Alquiler de botes Vamos a ir al bosque primero ¡Hostia! Y este tinglao todo aquí montado 25 de diciembre Bosque del Lago Gord ¿Qué raíces hay aquí? Me encanta este sitio, Nick Mira Alguien ha acampado ahí Eh... Ya les vale Acampar en la escena de un crimen Oye, Nick Quizá ya estaban aquí anoche Cuando se cometió el crimen Puede que sepan algo Es verdad Bien pensado Maya Hablemos con ellos Eh... Sí, pero aquí no... Aquí no hay nadie ¿Para qué cojones? Eh... Pues nada Un coche El 4x4 Ha conocido días mejores Está lleno de abolladuras No puedo creerme que alguien Haya traído su coche hasta aquí Bueno Eh... Para eso está, ¿no? Para traerlos a sitios inhóspitos La señal dice Prohibido acampar Buen lugar para levantar Una tienda de campaña Menos mal que no hay una señal De no prenda fuego a su tienda Eh... Vaya Esas señales no existen ¡Oh! Hombre Si existiera Que es que el ser humano Tendría un severo problema Probablemente Sobre el plástico Hay revistas y comida Hay que tener sangre fría Para acampar Con un tiempo tan frío Eh... Y si vamos aquí La cámara La cámara tiene un micrófono Y otro accesorio extraño Hacen una foto Cuando se escucha un ruido ¡Hala! ¡Qué guay! Probémosla Probando Soy Nick Eh... Quizás se me vete un poco más Probando Soy Nick Eh... Nick ¿Quieres callarte? Yo creo que estás rota No eres una patada Puede que no funcione Con la voz Eh... Bueno ¿Qué hacemos? Ya sé El lanzaconfetis ¡Pum! ¡Hola, hola, hola, hola! Venga Veinte mil fotografías Eh... Sí Funciona ¡Ey! ¡Tú! Aparte las marazas ¡Ah! La madre que... ¡Mira lo que has hecho! Un carrete de película entero Para tirar ¿Eh? ¿Cómo? Perdón Tu parma no me sirve para nada ¿Sabes lo que cuesta un carrete de película? Eh... Se lo pagaré ¿A quién se lo puede lanzar un lanzaconfetis en un sitio así? Eh... Yo... ¿Qué? No me tomas el pelo No sé ninguna paleta de pueblo Se conozco muy bien a los de vuestra especie Los pensáis que los del sur somos idiotas Solo porque tenemos un acento raro Pues te voy a decir algo Que yo sea estúpido Que yo sea estúpido no quiere decir que todos lo seamos ¡Joder! Se ha llamado... Se ha llamado estúpido a sí misma la tía ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Qué socorro! ¿Y tú quién eres? ¿Eh? ¿Su carabina? Eh... Sí señora Eh... Mejor pensando ya le pagaré luego Lo siento mucho Vale, la has cagado Maya Ahora está pesada que... Está aquí increpando Y que por cierto huele a testigo Porque probablemente... Esta tía estaba viendo el lago gordo Con todo este tiglado Al menos... Vamos, tiene todas las papeletas ¿Qué? ¿No es que estoy cambiando el carreto de la cámara? Alguien, no diré quién Me ha gastado un carrete entero Lo siento Esto no va bien No sé si tendré algo que le pueda interesar Eh... ¿Su nombre? Eh... ¿Qué? No es que estoy cambiando... Eh... Vale Otra vez lo mismo Vale No puedo hablar con ella mientras no le dé algo Eh... Pero no tengo... ¿Distintivo de letrado? Eh... Este es mi distintivo Eh... Las placas suelen brillar y son bonitas ¿Es un poli o algo así? Eh... No, no soy abogado ¿Eh? ¿Qué? ¿Mieres a mandarme por hacer estas fotos, verdad? Que sepas que soy muy fuerte Y que no me voy a dejar pisotear por cualquiera Eh... No, no es eso Estamos investigando un crimen Que tuvo lugar en este lago ¿Un asesinato? ¿Me suena bien? Haberlo dicho antes Venga, pregúnta lo que quieras Por fin alguien que quiere cooperar Y tú también Sal de tu escondite, guapa No muerdo Casi nunca ¿Ah? ¿Qué lo dice Imaya? Lo siento Me sentí un poco mal Por la diferencia cultural entre ambas La diferencia cultural Lo está llamando retrasada en su cara No pasa nada Aprenda Tú tranqui Que si quieres me expreso más finamente Eh... Gracias Bueno Pues me damos nota Lota Hart Pero pueden llevarme lota Dios Venid aquí a fotografiar Lluvias de metoditos Para mí Un proyecto de investigación Me encantaría conocer Resalaos Dios mío La verdad es que no sé si estoy Calcando bien su voz Pero la verdad es que Creo que Estoy pidiendo voz de paleta Que es lo que tiene pinta Eso de esta tía A ver, ¿qué ha sucedido? Ah sí Cuando ocurrió ese asesinato No he visto mucho la tele estos días Fue muy tarde Fue muy tarde en Nochebuena ¿Ah sí? ¿En Nochebuena? Dispararon a un hombre en una barca ¿Ve usted algo? A ver ¿Una barca dices? A lo mejor vi algo No estoy segura Tengo en cuenta que llevo tres días Observando este lago He visto barcas Hasta morrido Pero es difícil Recorder los detalles Vale A ver Lota Bueno, ¿a qué se dedica Lota? ¿Quién? ¿Yo? ¿De verdad que Queréis saberlo? Pues soy un estudiante En la Universidad Campestre Vengo del interior De la región Universi... Universidad Campestre Le manda ¡Hala! ¡Qué bien! Nick, es de la Universidad Campestre Ah sí Como si me dices Que es de la Universidad De... Debajo del Mar O sea, es que no me dices nada Eh... sí Eso ha dicho ¿Y cuándo llego aquí? A ver, creo que hace tres días ¿Y qué fotografía? ¿No os lo he dicho ya? Meteoritos Lluvias de meteoritos Estrellas fugaces A ver, la cámara ¿Qué cámara tan curiosa tiene? Y que lo digas Es alemana Una auténtica Solingen Eh... ¿No es allí donde hacen cuchillos? ¿Y qué es ese aparato Que está sobre la cámara? ¿Qué? Es un aparato Empezó a moverse Cuando disparé el lanzaconfetis Ah, es el mecanismo Que activa el obturador Cuando detecta un ruido Ahora está programado Para detectar ruidos grandes ¿Una cámara programable? ¡Qué guay! Bueno, pues Mira, aquí una pista Por fin Es que Mario ya ha gastado El lanzaconfetis Así que ha desaparecido La prueba Aquí no hay nada más ¿No? ¿Ya a dónde se supone Que voy? O sea, se supone Que estaba hablando Con esta tía Pero no tengo más No tengo más Pistas Hombre, lo único Lo único es que le presente La propia cámara Pero... Porque el distintivo Eletado ya lo he utilizado Eh, Lothar ¿Sí? ¿Entonces su cámara Se activaría Si se produjese Una explosión? ¡Eso es! Pues la víctima Este crimen Murió a causa De un disparo ¿Un disparo? Y un disparo Y un disparo No es muy distinto Al ruido De nuestro lanzaconfetis ¿No? Pues no Quizás su cámara Hice una foto Del asesinato ¿Podría ser? ¡Ey! Anda que no sois listos ¿Eh? Ya pillo lo que dices Pues mira Voy a echar un vistazo Al carrete La foto debería ser De anoche Las vi todas Pero no recuerdo Si había algo interesante Que ellas Voy a ver si hay algo Seguía genial Ser testigo Que asesinato Bueno Y voy a Voy a ver ese carrete Vengo de un piquete ¿Vale? Eh ¿Y qué hacemos mientras? Se subió Es un 4x4 Vámonos Ya volveremos luego Nada Venga Dejamos a la tía Aquí tía Pues vamos a ir A lo de la A lo de las barcas ¿No? Aquí no Así que sin haber nada Alquiler de botes A ver qué hay Aquí en el alquiler de botes 25 de diciembre Alquiler de botes Vamos a ver Nick ¿Qué es esto? Una tienda de alquiler de botes Parece cerrada por navidad Y que cometan un crimen En uno de tus botes Tampoco sea muy bueno Para el negocio ¿Botes? Nunca he montado uno ¿En serio? Pues cuando acabe el juicio Alquilamos uno Qué buena idea Me apunto Bien Nick Ahí metiendo fichas Como debe ser Bueno pues vamos a examinar esto A ver Una pequeña tienda de alquiler de botes Parece que no hay nadie Está cerrada por navidad Y aquí están los botes Hay unas cuantas barcas en el muelle Quizás en una de ellas se cometió el crimen Nick ¿Eh? He cambiado de idea Yo no quiero dar una vuelta en barca Vale fantástico ¿Y esto? Por allí continúa el bosque No creo que encuentre pistas por allá Es que aquí no hay nada ¿Se puede entrar dentro de la tienda? No Pues nada ¿Y yo a dónde voy ahora? ¿El departamento criminal quizá? O a lanzar el lago court Vamos a ir a la entrada por si acaso Pero es que aquí no hay nada ¿Y con gancho? Vamos a ir aquí que nunca fuimos Departamento de asuntos criminales Oh que pro todo esto eh 25 de diciembre Comisaría Departamento criminal Parece que el inspector sigue en la reunión ¡Ey! Gracias por venir amigos ¿Inspector gancho? La reunión acaba de terminar Para bien o para mal Me parece que nos va a dar una mala noticia Si nos vas a dar una mala noticia No os hables A ver la víctima ¿Se sabe ya algo de la víctima? No, no Se sigue no identificado ¿Y Edgeworth ha dicho algo? No ha dicho ni mu Eh... ¿Y en la reunión que te han dicho? ¿Y la reunión? No puedo contarme nada Usted es abogado Es verdad ¿Sabe usted? Ya no sé qué pensar Está claro que Edgeworth hace su mano Como nosotros Y aún así Tengo la impresión De que si hubiese hecho algo malo No lo ocultaría No es de esa clase de gente Pero nadie más se da cuenta Entonces no os piensan que he hecho Nueva función es culpable Bueno, el juicio comienza mañana Tal como estaba previsto Ya veo Bueno, al final Si nos ha dicho algo de la reunión No se lo diga a nadie, amigo Sí, inspector Y hazme un favor Apoya a Edgeworth Necesito ayuda Y solo usted puede dársela Seguro que hay una razón Para que no quiera contarnos nada Gracias, inspector Gansho Confía en Edgeworth Quizás Eh, inspector Gansho ¿Por qué confía tanto en Edgeworth? Bueno, pensaba que eso estaba claro No he trabajado juntos mucho tiempo Creemos en uno y en el otro Eso es todo ¿Han trabajado mucho juntos? Eh, mire, Edgeworth siempre conseguía Que el acusado fuera declarado culpable Puede que en ocasiones Emplease métodos un tanto extremos Pero había una razón para eso Que confiaban en nosotros Y se dejaba la piel Para que condenase al culpable Por eso trabajo tanto, amigo Tenemos que ganarnos la confianza Que ha depositado en nosotros ¡No le llame a! Edgeworth me sucombe En el que se puede confiar ¿Le doy mi palabra? Eh, informe de la autopsia Eh, por cierto ¿Tienes ya el informe de la autopsia? Ah, sí Le he hecho una copia Ah, mira, pues Fantástico Creo que se me hace Que el gancho nos ayude Eh, gracias ¿El Nick? ¿Eh? ¿Puedes enseñarme la foto de la víctima? Esa cara ¿Le conoces? No, no lo sé Yo me doy presión De haberlo visto Hace mucho tiempo Eh... Uh, si Maya sabe algo Ojito, eh Porque... Bueno... Recordad el caso de... El caso este del primer juicio Que Maya había tenido un problema muy gordo Y... Bueno Bueno, da igual Es una hipótesis Nada más Eh... Vamos a... Es que aquí ya no hay nada, supongo Vamos a examinar Por curiosidad Vamos a examinar lo que hay por aquí A ver, vamos a ver Eh... Examinar Los escritorios de los despachos Cada uno tiene su ordenador Y varios archivos No me los esperaba tan ordenados Pensaba que los inspectores Los inspectores no pasaban mucho tiempo En sus despachos ¿Y este? Parece que el inspector... Parece que el inspector jefe Está pegado a la pantalla Y su ordenador ¿Qué? ¿La Gord? ¿Gordia ha visto? ¿No puede ser? ¿No deberías leer cosas más interesantes? Eh... Se ve que no Se ve que no le da pa' más Supongo que es un inspector Está murmurando algo Las manos contra la pared Todo el mundo No se os ocurra intentar escapar Tengo ojos en la lucha ¿Se están entrenando para los arrestos? O a lo mejor está viendo una peli De estas chungas o algo En fin Vamos a ver Ir a... Vamos a ir Vamos a ir de nuevo con Lota Está claro que... Por aquí no hay mucho más Que digamos Así que... Playa del lago Gord Aquí no hay nada Vamos a ir al bosque A ver si la Ota encontró Ya la ha dicho esa foto 25 de diciembre Bosque del lago Gord Muy bien Ahí está Lota ¡Hola! ¡Lota! ¿Sabéis qué? Nos ha tocado el gordo ¿El gordo? ¿Por qué me la automática Sacó dos fotos anoche? ¡Ey! Son estas ¡Mirad! Vale, perfecto ¡Espere! ¿Veis? La está disparando con una pistola Eso parece, sí Pero no... Pero no se ve bien ¿Quién es el que dispara? Sí, anoche vi un pedazo de niebla impresionante Pero... Al ver estas fotos Me ha cogado de algo ¿Qué? Que yo vi el asesinato Fui testigo ¿Qué? ¿En serio? Pues claro Y ahora se acuerda En fin, va Están va a mentir Como una mellaca En el juicio Probablemente Casi como que se lo diga la policía ¿No? Casi como que... Da igual que diga que no Que sí Si digo que no Va a decir ¡Oh! Estás incumpliendo al asesino Así que sí Vete a hablarlo con la policía Pues casi como que sí ¡Eh! Oye No te rías de mi forma de hablar ¿Vale? Que la lota es muy sensible Mira Me voy directo a contárselo Quédate con la foto ¡Chao! Espere Lota ¿Qué? ¿No ves que tengo prisa? No tienes primero lo que veo Por favor Mira, majo ¿Te crees que me he caído De un quinto? Soy una testigo Así que estoy del lado De la justicia Me da... Me la... De la pasma Vaya Y antes me fío Comerme un cerdo vivo Que contaros nada Pues que tampoco Echa el cerdo entonces Pero nota Que no me ha... Que no Que me habéis tratado muy mal El que a hierro muere A hierro mata ¿Cómo que le habéis tratado mal? Que él te está muy rara Bueno, al revés Da igual Me piro Oye Igual hasta tengo que testificar ¡Qué flipe! Joder Y se va a alargar la tía Se ha ido Bueno, pues ya Y no testigo más ¿Qué hacemos ahora, Nick? Uf Si realmente ha visto algo Poco más podemos hacer ¿Pero qué es lo que vi en realidad? Supongo que no lo sabremos Hasta mañana en el juicio Vale, foto del lago Añadida al acta del juicio Y... Algo más Que Samina Por cierto El coche sigue El 4x4 sigue aquí Nick ¿Venías a decirme Que sigues con hambre? No, no Tan solo me preguntaba ¿Por qué las sartenes Y las ollas de camping Son de aluminio? En mis libros de derecho No se habla del tema ¿Es que no hay ninguna ley Que les obliga A fabricarlas con aluminio? ¿Estoy soñando? Eh... No No estás soñando Fénix En fin ¿Y a dónde cojones voy? Pensé que ya iríamos Directos al juicio Pero creo que no 25 de diciembre Lago Playa Pública Uh, pues espera Que a lo mejor Sí que hay algo Que hacer aquí Parece que la fui Que la policía Ya no interrumpió a nadie ¡Ey! Hostia, Santa Claus ¡Ah! Nick, Papá Noel Se ha enfadado contigo ¿Cuánto tiempo, Nick? Nick, ¿conoces a Papá Noel? Nick, San Nicolás Claro Hay cierta relación No, Nick Nicolás Madre mía No seas tonta Soy yo, tío Ah, Slug Y vos mierda Vale Pues le he cambiado de voz ¿Qué haces aquí? No está claro Ganarme la vida Vendo perritos a Samurai ¿Quieres uno? Me han dado el dinero Mi dovia Kiyance Se me hace lo mejor ¿Kiyance? Otra modelo No, por favor Kiyance es una mujer De bandera Nick Fue ella la que tuvo La idea del disfraz Siempre me animo A hacer cosas Ella fue la que me compró El disfraz Es... Es genial, Larry Un disfraz de Papá Noel Esa chica tiene que ser La repera ¡Ey! ¡Qué guapa! Nick Y ella es tu... ¿Mi qué? Ah, no, para nada Soy su socia Maya Faye Soy la hermana pequeña ¿Hermana? Uf, Nick Eso tiene que ser duro Trabaja de... Trabaja de nube a cinco Y tienes que cuidar De una hermana pequeña No, no No soy la hermana de Nick Soy la hermana de mi hermana ¡Genial! No te preocupes Maya Que ni te escucha En fin A ver, Larry Oye, Larry Anoche se cometió un asesinato Tú trabajas aquí ¿No sabes nada? Nick Estás perdiendo el tiempo Anoche fue noche buena Seguro que estaba con Quillance ¿No iba a pasar esa noche aquí Cogiendo frío? Uf Uh, pues espera Que a lo mejor sí Creo que la acabas de pillar Desprevenido, Maya No, es solo que Quillance No está en la ciudad Está... Está en Hawái Por una sesión de fotos No modelo Lo sabía En fin Hubo una sesión aquí En el lago El juicio comienza mañana ¡Ah, genial! La causada es Edgeworth Miles Edgeworth ¡Eh, Nick! Es que no reconoce a Edgeworth ¡Jo, Nick! ¿Te refieres a ese Edgeworth? ¿Al pequeño Edgey? Eh, sí Sospechoso de asesinato ¡Guau! ¿De asesinato? ¿Eh? ¿Puestroces a Edgeworth, Larry? ¡Claro que sí! Edgey va a nuestra clase En el colegio ¿Qué? Hostia, que Dick Tiene del ojo Larry hoy, ¿no? A ver, hablemos de Edgeworth ¿Entonces Edgeworth ¿Vuestro compañero de clase? Sí Él, Nick y yo Pensábamos Pasábamos mucho tiempo juntos Caray, no lo sabía Pero a él no le gustaba mucho salir Estaba todo el día estudiando Para ser como su padre ¿Como su padre? Sí El padre de Edge Era un abogado muy famoso En aquel entonces Caray Espera ¿Has dicho abogado? Eh, sí Un momento Pero si Edgeworth es un fiscal ¿Qué? ¿Edge ¿Edge tiene una hernia fiscal? Eh, no Lo que tienes tú es una hernia El cerebro No, no Un fiscal Es lo contrario Un abogado Eh, qué fuerte Él siempre hablaba De defender a los débiles Se ponía superpasado Con el deber de un hombre Con la sociedad Y eso ¿Qué le habrá hecho cambiar? ¿Tú lo sabes, Nick? ¿Nick? Eh, no No, parece que no tiene mucha idea ¡Háblame de los perritos calientes! Ah, los perritos samurái ¿Por qué se llaman así? ¿Qué tiene que ver con un samurái? Bueno, al principio se llaman perritos gordos En homenaje al lago ¡Ajá! No, el samurái se le ocurrió a Kiyans Ay, es una mujer Es la mujer de mi vida Ella estaba todo el día Cambia el nombre de los perritos La pancarta la hizo ella Y los críos se vuelven locos Con los perritos samurái Ah, aquí hay algo extraño Ay, ¿sabes qué? Gracias a la noticia La clientela ha aumentado ¿Una noticia? Eh, sí, Gobi ¿Gobi? Ah, la cagamos Ahora sí que Magma Ya ahora levanten la entidades Por Gobi Y ya va a estar de pesada ¿Qué es eso de Gobi? ¿Qué? ¿En serio no lo sabes? Está aquí, en este lago Un monstruo misterioso Gobi ¿Un monstruo? Eh, sí Mira esto Es un artículo del periódico de ayer Dame una foto y todo ¡Guau! Es cierto Joder, que barbarista Aquí ha tenido el gigante del lago Gord Y no sé qué podemos Notición, bueno Aparte de notición Ahí Nick, es un monstruo de verdad Eh, sí Esto podría ser un tronco O cualquier cosa, ¿no? Aquí hay una frase De la persona que sacó la foto ¿Qué es esto? Pues se acaba la roda automática Y cuando lo tenía cuadrado Escuché un ruido fuerte Como una explosión Seguido da otro ruido Como si algo se zangullese en agua Eh Joder, esto me huele a fraude ¡Ojalá lo hubiese visto! No entiendo lo de la explosión Eh, Larry ¿Puedo quedarme con este artículo? Claro, tío Por un millón de dólares Joder, cabrón ¿Un millón? ¿Cuándo crecerás, Larry? Y se lo queda a Fénix En plan Me la suda tu puto millón de dólares Eh Pues Bueno Aquí hay cosas interesantes Y tal Pero Es que no tengo nada más que enseñarle Esta foto ¿Y si le enseño la foto? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Sabes que he perdido bastante vista, Nick? La verdad es que es la foto La verdad es que la foto está borrosa, Larry Es la noche ¿De la noche? Eh Pero no nos dices nada A ver, camada de Lota ¿Qué es esto? Una cámara Sirve para hacer fotos ¿Eh? Dios mío, ¿sí? ¿No sabes? Larry, ¿es que no sabes lo que es una cámara? Eh, claro que sí Te recuerdo que terminé el colegio Me refería a ese aparato tan raro Que tiene la cámara Ah, eso Bueno, es difícil de explicar Olvídalo Pues entonces no me lo enseñes Ah Pues No sé Distintivo de letrado No sé Ah, eso es tu distintivo de letrado Tío, me ayudaste un montón en aquel juicio Pero lo siento No puedo pagarte La habrás gastado todo con tu quillance Pero te invito a todos los perritos que quieras ¿De verdad? Eh, Larry Cuidado con ella Es capaz de comerseos todos Y no dejar nada para tus clientes Bueno, no hay problema Eso la hace feliz ¿Cuántas veces tendré que recordarte Que fui yo quien te salvó el pellejo? Bueno, pues nada Al final Maya es la que se queda con todo el pescado Lo siento, Nick No sé nada del tema Yo solo soy un vendedor de perritos seguray, ¿vale? Bueno, pues nada Supongo que... A ver ¿Y yo dónde voy ahora? Vamos a entrar en el lago Gord Pero de momento Es que no tengo nada ¿Un ferro de Tancou? ¿Puedo ir a algún sitio? ¿Qué sucede? Oh Nada Es que hay algo que me preocupa ¿Puedes volver a enseñarme el informe de la autopsia? ¡Ey! ¡Hola, recuerdo! ¡Este tipo! ¡Esta época no estaba en la oficina de mía! Le vi una vez Y que fui a recoger a mi hermana Esa oficina Espera ¿La oficina de Grosberg? ¡Sí! ¡Ese tío! Ay, que te dejó tirada en aquel juicio Maya, básicamente Es la última persona que me esperaba que nombrase Le voy a hablar con él Para recordar los buenos tiempos ¡Qué buenos tiempos! Si el tío nos dejó vendidísimos Bueno Mira, fíjate Al final Estamos en el bufete de Grosberg No sé si al centro de detención Nada, voy a imprimir al bufete de Grosberg Y después al centro de detención Ah, mira, sigue faltando el cuadro 25 de diciembre Buffet de Grosberg Esa forma de la casa de la garganta me suena ¡Oh, oh! Estudio, esto ha trabajado para mí, ¿no? Eh, sí, era su suplente Phoenix Wright ¡Oh, oh! Tú también tienes algo para ver conmigo, ¿no? ¡Soy su hermana pequeña! ¿Cómo has cogido? Cada vez te pareces más a ellos, no sabías ¿Qué recuerdos me traes? Ah, mis sueños brazos Un momento divino tesoro Esto, señor Grosberg ¿Eh? Oh, sí, perdón Es obvio que han venido para hablarme de algo ¿De qué se trata? ¿Algún problema? Sí, has dejado tirada a Maya en aquel juicio Puto gordo, segoso, asqueroso Si lo hubieran dejado culpable Había que partirte la cara Y dejarte abierta para el resto de tu vida ¡Gordo! En fin ¿Qué ha sucedido? Anoche se cometió un asesinato ¿Un asesinato? No lo sabía Me acabo de levantar, ¿sabes? Necesito dormir 22 horas para estar sano Parece que Miles Edgeworth mató a alguien de un disparo ¿Qué? 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 Bueno, todavía no han identificado el cadáver Es una noticia terrible Parece que es verdad que no sabía nada El cuadro ha quedado desaparecido Señor Grosberg ¿Qué le sucedió a aquel cuadro? No lo sé No creo que lo recupere jamás No puedo denunciar que me lo robaron Supongo que me lo tengo bien merecido Más que merecido Joder En fin Vale, vamos Entonces aquí es donde hay que presentar cosas Imagino Como por ejemplo La foto del lago Entonces esto es el guato del crimen, ¿verdad? Eh, sí No se puede ver bien si es actual No tengo claro si eso es bueno o malo Nada claro Eh... Informe de la autopsia Mmm, qué raro Tengo la impresión de haber visto otros a este tipo ¡Oh! ¿Ya recuerda? Era un abogado de aquí, de mi buffet Es Hammond Robert Hammond ¿Jamond? ¿Y no es usted que ese fue el hombre que disparaba el Sedgeworth? Eh, pues sí Eh... Alto y claro te lo puedo decir En fin Robert Hammond ¿Y quién es ese tal Hammond? Hammond Era el abogado defensor ¿De aquel caso? ¿De qué caso? Era el incidente de L6 Espera El DL6 ya había salido en otro juicio En el de Mía quizá Bueno, el del asesinato de Mía quizá, ¿no? No me acuerdo muy bien Pero me suena mucho eso de DL6 ¿De L6? ¿De qué me suena eso? ¿No se acuerda? Creo que salió a colación en el juicio por la muerte de Mía ¿De aquel caso? Pero la policía lo podía resolver Por lo que llamaron una gran médium ¡Ah, amigo! ¡En ese caso! ¡Eh, espere! ¿Se refiere a... ¿Esa médium era mi madre? Eh, sí, querido La médium Misty Fey Entró en contacto con el espíritu de la víctima Pero el caso no se resolvió No se condenó a nadie O sea que salió inocente El que se supone que era el acusado El incidente de L6 Sí Acurre hace 15 años Un caso muy extraño, la verdad Nunca encontré a un asesino, ¿verdad? Correcto Este Fey usó sus poderes para contactar con la víctima Pero eso es su testimonio, arrestaron a un hombre Pero Jhon ganó el caso y declaró inocente al detenido Y la policía abusó a mi madre de fraude ¿Usted fue quien la ayudó, ¿verdad, señor Grosberg? Eh, sí, eso creo No, de hecho, según se vio en el caso de... De la muerte de Mia Este le dio información a Red White Para filtrar que todo lo había hecho una médium Y es por eso que acusaron a la policía Y la policía acusó a Misty Fey Y es por eso que Misty Fey desapareció O sea que fue... No fue gracias a... No... Grosberg no ayudó a... No ayudó a la familia Fey Sino que al contrario La traicionó Y es por eso que ahora no puede hablar Y no puede recuperar el cuadro y nada Porque lo está... Está ocasionado por Red White Era así la historia Gracias No, 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 se lo ruego No, no fue nada No fue nada porque, ¿sabes qué? Es culpa tuya Y no gracias a ti O sea, no fue... Fue culpa de él Y no... Él no protegió a la familia Fey Al contrario, la dejó vendida Dele 6 Nunca pensé que volvería a oír ese nombre Pero, ¿qué tiene que ver ese caso con Hedgeworth? Tiene mucho que ver, querido La víctima del incidente de L6 no fue otra que su padre Gregory Hedgeworth ¿Eh? ¿Qué? ¿Su padre? Bueno, si quiero saber los detalles Pregúntenle a él Y enseñenle esto Seguro que se lo contará todo Un momento Esa foto es de mi madre Foto de Misty Fey Añadida a la data del juicio Ojito, ¿eh? Ojito que el caso se está calentando Vale, pues vamos a ir a hablar directamente con Hedgeworth Y... Supongo que ya estará a punto de terminarse la investigación Asumo 25 de diciembre Centro de detención Cuarto de las visitas ¿Otra vez? ¿No captaste el mensaje la primera vez? Hedgeworth ¿Quién va a defenderte? Eso no es asunto tuyo Seguro que todavía no ha encontrado a nadie Hedgeworth vas a tener que empezar a cantar Porque si no te van a condenar directamente Pregúntame algo del asesinato A ver, Lago Gold ¿Por qué fuiste a Lago Gold? No voy a decirte nada al respecto Y tampoco le has dicho nada al inspector Gansho El inspector Gansho estaba muy preocupado por ti Vale Está claro que Hedgeworth solo va a cantar Si le muestro cosas Por ejemplo, la foto de Misty Fey Ahí está Sí, porque ya dijo Le salió de las propias palabras de Grosberg De... De... Es que se llama Grosberg De grueso O sea, es que le pega mucho Pues eso Grosberg dijo que si le enseñáramos la foto de Misty Fey Iba a cantar Casi seguro ¿Hedgeworth? Solo he pasado unas horas desde tu última visita Pero has avanzado mucho en la investigación Estoy impresionado, lo admito Wright Siempre he demostrado ser muy constante Cuando comienzas algo siempre acabas, ¿verdad? Sobre el incidente del E6 Ah, sí, el del E6 No quería que supises nada Por eso rechacé tu oferta para defenderme Perdona, si ha parecido que creía que no estabas a la altura del caso No solo quería que no investigases el del E6 ¿Estás pensando que sería mejor que me mantuviese al margen? No sé Pero creo que no tiene sentido que te oculte nada Muy bien Pregunta lo que quieras Y te contaré todo lo que sepa Vale, por fin empezamos a entendernos, Edgeworth Y lo primero es que me digas ¿Quién cojones estaba en esta barca? Hmm ¿Qué iba a pensar que existía una foto? Edgeworth, ¿fuiste tú el que disparó? ¿Qué opinas, Wright? No te imagino disparando sobre alguien, ¿no? ¿Entonces no fuiste tú? No, no fui yo Yo no lo hice Cuesta creerlo, pero... Puede ser ¿Qué nos cuentas de este? Lo siento, no se me ocurre nada que decir sobre ese tema ¿Y sobre la cámara? ¿Qué es eso? No estoy de mal para ver más, Wright ¿Y lo del lago Gold? Eh, vale Distintivo de letalos ya se lo enseñé antes Así que es tontería que se lo vuelva a enseñar Así que vamos a hablar Incidente del E6 El incidente del E6 Fue cuando murió mi padre Ante mis ojos Le dispararon y murió Y lo vi todo Mis recuerdos de esa época son... Corrosos Supongo que es un mecanismo de autodefensa En cualquier caso, detuvieron a un hombre Está claro que solo él pudo ser el autor de la muerte de mi padre La médium que usaron para contactar con mi padre muerto llegó a la misma conclusión Un abogado, Robert Hammond, fue el que demostró la inocencia del sospechoso ¿Y Hammond es la víctima del crimen del lago Gold? Correcto Correcto Mmm, esa médium era mi madre ¿Qué? Era tu... Es extraño Ahora que ese horrible incidente estaba a punto de terminar, sucede esto ¿A punto de terminar? El incidente del E6 ocurrió hace 15 años Hace 15 años, el 28 de diciembre ¿El 28 de diciembre? El caso prescribe en 3 días ¿Qué? ¡Eh, Nick! ¿Qué quiere decir eso? Cuando un caso prescribe legalmente es como si nunca hubiera ocurrido Dentro de 3 días el caso del E6 se cerrará para siempre Ehm... ¿Qué preguntabas primero por el sospechoso o por su padre? Por el sospechoso mejor ¿Qué le ocurrió al sospechoso al que declaran inocente? No lo sé Desapareció de la vida pública Nadie sabe nada De seguir con vida tendrá unos 50 años Entiendo que se escondiese No es fácil llevar una vida normal después de que te acusen de un crimen así Y de ser... Casi seguro el asesino Pero sin poderse demostrar ¿Entonces tu padre era abogado? Era... Gregor Yachuov Dicen que fue un... Muy famoso... Que fue un muy famoso en su época ¿Y tú intentabas seguir sus pasos? Prefiero no hablar de ello Right Me cuesta mucho pedirte esto, pero... No lo sé, quieres que te defienda, ¿verdad? Eh, sí ¿No harías? Supongo que sí No queda otra ¿Quién me iba a decir que iba a llegar este día? Yo no, desde luego Por fin puedo devolverte el favor ¿El favor? ¿El favor? ¿A qué te ofieres? No recuerdo haber hecho nada por ti Eh, no importa No hace falta que me entiendas Oh Esta es mi solicitud Das al inspector Cancho Solicitud de Edgeworth Supongo que la solicitud para que Fenix sea su abogado Bueno, deberíamos... ¿Qué es eso? Un terremoto Nick Y bien grande ¡Aaah! Ya termina ¡Uf! ¡Qué miedo! ¿Eh? ¿Dónde está Edgeworth? Allí He hecho un ovillo en el suelo temblando Parece que los terremotos no son lo suyo Tendría que corriese Pero ¿De qué sirve a adoptar esa postura? Está en postura fetal el tío Casi seguro Bueno, ¿Podemos irnos? ¿No parece que Edgeworth vaya a levantarse? Ah, tío Tiene sismifobia Creo que es Que es el pánico a los terremotos Vale, bueno, Nick Eh, vale Vamos a darle la solicitud de Edgeworth al inspector Cancho Sé que Cancho se pone a saltar de alegría Porque quería que fuera Fenix El abogado defensor de Edgeworth 25 de diciembre Comisaría de Departamento Criminal ¿Qué pasa aquí? ¡Ah! ¿Qué sucede, inspector? Esa tía loca acaba de irse Decía que tenía que verme después de haber hablado con usted ¿Sabe algo de esto? Eh, Lothar Hart ¿Anda por ahí buscando nuevos testigos? ¿Quiere que condenen de muerte a Edgeworth? No, en absoluto Es que ella vio algo Y yo no puedo hacer nada contra eso No puedo ir por ahí ocultando pruebas Eh, ¿y si no aquello sí las oculto? Eh, no, señor La verdad es que sí Testimonio de Lothar Bueno, ¿y qué le dijo la señora Hart? La señorita Hart, en este caso Que vio a Edgeworth disparar ¿Qué? Tiene una foto para probarlo Es cierto, la he visto Pero en ella no se ve claro quién es el que dispara Por eso ella quiere ampliar la... Por eso quiere... Ella quiere ampliar la foto Sin sus palabras quedará un poco más pute Pero sabremos quién lo hizo ¿Podré hacerlo? Vale, pronto tendremos una foto ampliada con Edgeworth en plenación Estupendo, fantástico Pero Fenix, si tú confiase que Edgeworth Deberías saber que no fue Edgeworth Va a ser la única que testifique mañana el juicio ¿Eh? ¿No había otro testigo? Bueno, ha habido una cancelación Ah, o sea que la testigo... Vale, vale, vale O sea que en aquel momento no se sabía que Lothar iba a ser la testigo Iba a ser otro Y cancelaron esa testificación Porque probablemente con la de Lothar se basta ¿Cancelación? Fenix de mañana Me tengo que mañana se decidirá la suerte del pobre señor Edgeworth Tenemos un testigo que afirma Haberle visto cometer el asesinato Y una foto sacada en ese instante Me hace un caso difícil de ganar Un momento ¿Qué es lo que solía decir mía? Si es inocente tiene que haber algún detalle que se me escapa Hablemosle de su brazo Parece que Edgeworth va a pedir que le asigne un abogado de oficio Me acaban de pedir que me encargue del papeleo Pero aún le queda tiempo amigo Hable con él de nuevo Hablalo por mí, por favor Tiene que convencerlo Tiene que lograr que le permita ser su abogado Sé que solo usted puede ganar en este caso amigo No hay más puede salvar a Edgeworth Joder, que discurso motivador Todavía hay que decirlo Pero si ya he hablado con Edgeworth O sea, ¿qué tengo que hablar con él? O sea, ah vale Es que le tengo que presentar la solicitud de Edgeworth Miren lo que tengo ¡Eh! Lo consiguió amigo Menos mal que todavía no había archivado estos papeles Nos tiraré a la basura y le arrebataré unos nuevos Gracias inspector Bueno, pues nos vemos mañana en el tribunal Bueno, suerte amigo Eh... ¡Ey! ¿Sintió malocho el terremoto? Estaba preocupado ¿Sí? Está... Estamos bien Yo he vivido aquí toda mi vida Yo estoy acostumbrada Ah, no No me he preocupado por ustedes dos Me he preocupado por el señor Edgeworth Ah, vale Ah, que lo dice Reaccionó de forma un tanto excesiva Sí, no me sorprende Fue un terremoto muy fuerte Voy a verle Y ustedes vayan a cenar y descansen Mañana será un día duro ¡Hasta luego! Ah, pues nada Uh, es que inspector se preocupa muchísimo Pobre Edgeworth, ¿eh? ¿Entonces le matan a Edgeworth con los terremotos? Es curioso Cuando iba al colegio no le daban ningún miedo Aunque solo fui con él a clase en cuarto curso Después le cambiaron de colegio ¿Qué le habrá pasado? Y fue hace 15 años, curiosamente Así que... Ojito, ojito Bueno, supongo que sería hace 15 años, asumo, ¿no? El tema Con esto se termina, pues, el episodio de hoy Espero que os haya gustado Espero que os haya entretenido El caso está bastante complicadete Pinta caso duro Así que, bueno Habrá que ver en el próximo capítulo Cómo se desarrolla todo Mientras tanto, espero que os haya gustado Y nos vemos en futuros vídeos Así que nada ¡Hasta nuevo!